Paola Bonfigli y decimos puro perro presente, trabajando, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, estamos acá, nos reunimos para convocarnos voluntarios, pensando un poco en el 2015 ya, que haríamos arrancar el año un poco antes, finalizando este ya, pensando en los voluntarios del 2015, y bueno, la idea era hacer una convocatoria formal, porque siempre estamos diciendo que necesitamos gente, pero por ahí la gente, si uno hace una convocatoria de este tipo, es más fácil acercarse, y bueno, hay tres personas que se sumaron hoy al grupo, así que bueno, les estamos empezando a contar un poco de qué se trata, hay dos niñas pequeñas y un señor más grande, así que vamos a ver de qué manera se involucran en el trabajo de puro perro. ¿Cuántos son actualmente los que colaboran? Y actualmente somos más de 20, siempre vamos variando, porque hay gente que hace el trabajo diario, y hay algunos voluntarios que, bueno, hay una de las voluntarias que ha estudiado en Córdoba, entonces por ahí va y viene, y bueno, hay gente que colabora de otras maneras, que no es por ahí en la tarea diaria, pero que colaboran con otras tareas. ¿Alguien que se interesa qué cosas podría hacer por puro perro, dependiendo de que ponga de tiempo o no, pero cuáles son las actividades a las que se puede dedicar? Bien, nosotros la tarea diaria que hacemos es la limpieza, la medicación de los animales, que bueno, es ir a dedicar aproximadamente entre dos horas, destinamos a la tarea diaria, que bueno, para eso siempre hacen falta manos, porque mientras más somos, mejor es. Y bueno, y por otro lado, siempre necesitamos gente que nos colabore con vehículos por ahí, porque tenemos que llevar perras, y por ahí contar con alguien que con un vehículo nos colabore para llevar a castrar a un perro, para movilizar a un animal, también nos colabora. Y bueno, y pueden a lo mejor sumarse ayudándonos, siempre necesitamos ir a corroborar algunos casos que nos van pasando, o sabemos que hay una perra que tuvo cría, entonces ir a sacar fotos a ese animal. Siempre hay tareas que se pueden ir haciendo, que no necesariamente tienen que ver con la limpieza diaria o con la tarea diaria. De manera que alguien que no pueda ir de una manera constante, puede siempre apoyarle el trabajo. Sí, sí, por supuesto, alguien que no puede a lo mejor comprometerse a hacerlo todas las semanas, que es la manera en la que estamos organizados para la limpieza, pueden colaborar de otra manera. Por ahí a los jóvenes, nosotros siempre les pedimos ayuda a través del Facebook, ellos manejan mucho el tema de las tecnologías y las redes sociales, entonces el hecho de difundir o de duplicar la información, a nosotros nos colabora mucho también. ¿Qué necesidades tienen actualmente? Bueno, en este momento estamos tratando de hacer un cerramiento adelante del predio, digamos. Sería como cerrar con tejido para que nos quede un espacio un poco más grande para poder largar ahí los animales mientras nosotros hacemos la limpieza y también pensando en cuando van por ahí colegios a visitarnos, que nos quede un espacio cercano para que puedan interactuar los alumnos con los animales. Y necesitaríamos lo que es materiales, que es tejido básicamente, y unas columnas de hormigón armado o mano de obra, porque la mayoría somos mujeres y entonces necesitamos algunos hombres fuertes que nos ayuden con el tema de la mano de obra. Eso sería por ahora lo puntual, digamos. Siempre la comida, los artículos de limpieza o algunos materiales como algodón o oxigenada, eso siempre también nos viene bien. ¿Cómo se manejan con las castraciones? Las castraciones nosotros recibimos órdenes que nos da el ORIQ, que son gratuitas, o sea, el costo económico lo realiza el ORIQ, y nosotros nos encargamos de ir, sacar los turnos, identificar a los animales y llevarlos, irlos a buscar, tenerlos en el caso de que sea necesaria alguna medicación en el espacio, y después se devuelven dependiendo de la edad del animal, por ahí si son chicas las cachorras, las tratamos de dar en adopción, y si son perros adultos que están en la calle, se devuelven al lugar donde estaban. ¿Tienen muchos perritos actualmente cuidando? Actualmente, por suerte no hay muchos, tenemos dos perros que ya hace bastante tiempo que nos acompañan, que tienen algunos problemas crónicos y que se complica darlos en adopción por estas enfermedades crónicas que tienen, y después tenemos algunos cachorritos en adopción, que en este momento tenemos dos en puro perro, hay una que está con un problemita de salud que se tiene que curar totalmente para poder darle en adopción, pero bueno, nos va a llevar un tiempo, pero lo vamos a poder dar, y después tenemos una en un hogar de tránsito también. Ay, me estoy olvidando una que ingresó hace poco que la encontró en el caso, se salían cuatro cachorritas y estos dos perros adultos. ¿Cuál es el mensaje que más les interesa transmitir a la gente en general? Bien, nosotros por ahí, obviamente sabemos que no todo el mundo ama a los animales como los amamos nosotros, o a los perros específicamente, pero lo que siempre tratamos de transmitir es que, bueno, que si uno no quiere tener mascota o no quiere tener un perro, el respeto hacia el animal, al animal que está en la calle, o al animal que tiene dueño pero que es de un vecino, principalmente respetar la vida de ese ser que también tiene un valor. Algunos consideran que no tiene el mismo valor de la vida humana, pero que para nosotros tiene un valor. Y bueno, y concientizar puntualmente en algunas acciones, como el tema de la adopción, para la gente que sí desea tener una mascota, que la adopción sea responsable, porque muchas veces pasa que lo llevan sin la conciencia de lo que significa tener un animal y cuidarlo. Y por otro lado, el tema de la castración. Yo creo que nuestros dos pilares fundamentales son este, la adopción y el tema de la castración, que si uno tiene un animal o si puede identificar a alguna perra comunitaria que esté en la calle para castrar, que se acerquen, porque siempre tratamos de hacer todo lo posible para castrarla. Si no, se lo puede hacer inmediatamente, se puede poner un supresor para darle tiempo hasta que consigamos el turno para castrarla. Entonces, esos son como los dos focos principales, porque consideramos que la castración es muy importante porque es lo único que puede llegar a resolver de alguna manera o disminuir de alguna manera el problema de los perros de la calle. ¿Conforme con lo que han logrado hasta acá? Sí, sí, la verdad que sí, uno siempre siguen apareciendo perros abandonados y eso siempre nos tira para atrás, nos indignan y nos enojamos y nos volvemos a enojar. Pero por otro lado, tenemos más de 250 adopciones, más de 150 castraciones. Todos en nuestra casa tenemos algún puro perro que nos ama, entonces creo que, bueno, que sí, el grupo que hemos formado y todos tiramos por el mismo lado. Y por ahí hay cierto reconocimiento, a lo mejor hay gente que no sabe quiénes somos ni qué hacemos, pero tenemos reconocimiento de algunas personas que nos llenan el alma y esos mensajitos en Facebook por ahí que uno lee de agradecimiento o de aliento, sí, nos reconforta el alma y bueno, y es lo que nos ayuda a seguir y sí, siempre estamos contentos de lo que podemos hacer. No me quiero olvidar de mencionar la posibilidad de participar como socios. Sí, exactamente. A lo mejor el que no pueda sumarse de manera activa como voluntario puede colaborar con 15 pesos mensuales, dejándonos simplemente la dirección y el nombre. Va el cobrador y se ocupa de, ni siquiera tiene que ir a pagar a ningún lado. Le mandamos al cobrador y, bueno, colabora. Para nosotros esos 15 pesos multiplicados por todos los socios es lo que nos ayuda a pagar la comida y los gastos veterinarios. ¿Qué cantidad de socios tienen actualmente? Sí, actualmente habrá alrededor de 300. 300. Siempre hay alguno nuevo que se suma, pero aproximadamente ese es el número. No sé si llegamos a 300, pero debemos estar en 280, 290 aproximadamente. ¿Sos la presidenta del grupo? ¿Quiénes te acompañan en los otros cargos? Bien, el tema de los cargos es una formalidad para la comisión, porque estamos iniciando, bueno, ahí el trámite de la personería, lo tenemos ahí en proceso, entonces, bueno, necesitamos armar una comisión y tiene que haber cargo. Por ahí la que tiene que cumplirse así el cargo es la tesorera, porque tiene que manejar la plata, ella no se tiene que hacer cargo, que es Jimena Quiñones. Como secretaria está Patice Villalon, como vicepresidente está Marisol Merigo. Y bueno, y son varios los vocales, que en este momento no recuerdo bien, porque somos un grupo que designamos algunos vocales así para designarlos, pero trabajamos todos, somos más de 20 en total, así que, bueno, por ahí las elecciones fueron un poco por una formalidad, pero no quiere decir que nadie mande en el grupo, sino que somos todos iguales. ¿Para sumarse a dónde se deben dirigir? Bien, para sumarse le forma más inmediata siempre comunicación para todo lo que necesiten para nosotros el Facebook, porque diariamente lo estamos revisando, por ahí a lo mejor el fin de semana, puede ser que sábado o domingo no se revise, pero de lunes a viernes siempre lo estamos revisando más de una vez por día, entonces es la forma más inmediata de comunicarse. Y si no, lo tenemos a Raúl Jaluf, que es un aliado desde LORI, que es parte del grupo, entonces por ahí si necesitan una comunicación personal, se los mandamos a Raúl para que le hagan la consulta, porque no tenemos un número de teléfono para llamar, entonces o es por Facebook o por ahí se los mandamos a Raúl, o si nos encuentran alguno de nosotros que nos identifican, también nos pueden hacer la consulta. Gracias, Pau. No, muchas gracias a vos. Paola Bonfili, puro perro trabajando. Gracias.